¿Por qué será que te quiero? ¿Por qué será que te añoro? ¿Por qué será que te extraño? ¿Por qué será que te imploro? ¿Será que eres para mí mi más valioso tesoro? El amor por el que sufro y que en mi silencio lloro ¿Por qué será que te quiero? ¿Por qué será que te añoro? ¿Por qué será que te extraño? ¿Por qué será que te imploro? ¿Será que eres para mí mi más valioso tesoro? El amor por el que sufro y que en mi silencio lloro A lo mejor es porque en tu risa me enamoro Que tu mirada se siente en cada uno de mis coros Que cuando te tengo cerca los ángeles dan un coro Donde mi alma danza envuelta del amor con que te adoro No sabes cuánto quisiera Mi bonita flor de boro Llevarte para mi rancho A comer un guisueco poro Pasearte por la sabana En mi caballito moro Y cantarte este pasaje Con mi cuatrico sonoro A comer un guisueco por la sabana Por qué será que te quiero y sueño que te acompaño Por qué será vida mía que sin ti ya no me amaño Será que voy a vivir por el resto de los años Dibujando corazones allá en la arena del caño Por qué será vida mía que sin ti ya no me amaño Será que voy a vivir por el resto de los años Dibujando corazones allá en la arena del caño A lo mejor vida mía Tu recuerdo me hace daño Soñar con tus ojos negros y tu cabello castaño Cerrar los ojos y verte de noche cuando me baño Es un amor vida mía que ni yo le sé tamaño Eres tú mi gran amor Tú sabes que no te engaño Que pa' escribirte bonito el corazón me lo araño Con llanto marco el recuerdo En las alas de mi paño Esperando que tu boca me dé los besos que extraño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!